Sulaiman, emocionados que la vía y transmitiendo para Rincón Rojo por el video que se presentó en los martes de café, un video realizado, hecho por ti, con el profesionalismo, pero además con el corazón. Cuéntanos cómo lograste esto y el impacto que causó la gente. Bueno, siempre recordamos esta labor de mi papá, lo habemos de una manera más inima, desde la casa, desde todo lo que vivió, todo lo que usó, todo lo que sufrió, lo que sufrió mucho con tanto hacer reglas, es romper y establecer, perdón, es abrir brecha y también exponerse a muchas críticas, a mucha gente que no acepta estas cosas. Entonces nosotros vivimos muy de cerca todos los procesos de cómo, cuándo, a qué hora, a quién. Y ahora, después de 48 años de su elección, pues trae recuerdos muy sensibles, pero sobre todo que nosotros estamos muy conscientes de lo que la gente lo quiso. Entonces esa es una parte sensible. A ver, me gusta más ver, yo no sé tanto de noticias de boxeo, no me gusta, cuando hago mis entrevistas, no me gusta, este, con quién va a pelear y a quién vas a matar. Me gusta, si vamos a hablar de boxeo, qué se siente cuando pegas, no, no, qué le vas a... Entonces, esta parte más emotiva es la que, la que he tratado, bueno, la que traté de transmitir en este, en este pequeño video que hice para celebrar el día de hoy. ¿Cuánto tiempo te llegó a hacerlo y si te ganó la emoción en algún momento? Y además también, pues qué técnicas utilizaste? Sí, bueno, me ganó la emoción ahorita que lo vi. A todos, a todos. Porque al hacer, bueno, uno está trabajando. Entonces, no, el tengo, ahorita estoy en la recopilación de todo el archivo, del Consejo Mundial de Boxeo, de mi papá, fotografías, videos, videos de las confecciones, que es parte del video que mostramos ahora, son sus palabras en una confecciones. Entonces, es, este, pues es labor de búsqueda intensa para localizar todo el material, porque hay miles de fotos, hay cientos de miles de videos también. Entonces, es una labor ahí de estar buscando, calificando el material. Entonces, pues es, es nada más juntar las cosas que causan una emoción y un mensaje cercano a lo que él siempre trataba de calificar el material. Muy bien, pues si nos permites pasaremos algunos fragmentos de dicho video en Rincón Rojo, si es que no nos cobras derechos los celulares. Por una gana, no, 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 por supuesto, al contrario, para mí es un gran placer, es un honor que consideren este tránsito y difundir el mensaje. Muchas gracias, Pepe Zulegna. Muchas gracias. Ya, 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 ya.